Contento de haber vivido Porque Dios me dio permiso de vivir Contento de haber amado, sentimiento más bonito que sentí Venir desde a mero abajo, donde no tenía ni un peso pa' gastar Llegar hasta mero arriba, precio caro que he tenido que pagar Con esfuerzo los sueños se han logrado Con esfuerzo los sueños se han cumplido Pero estoy seguro que sin el Creador no lo habría podido Que retúmbese toda noche compadre, los inviertos del norte Disfrute de los placeres Porque Dios bendito hay tanta tentación Sin despidar los deberes Porque a veces no es tan mala la ambición Contento de haber vivido Porque Dios me dio permiso de vivir Contento de haber amado, sentimiento más bonito que sentí Con esfuerzo los sueños se han logrado Con esfuerzo los sueños se han cumplido Pero estoy seguro que sin el Creador No lo habría podido Pero estoy seguro que sin el Creador No lo habría podido